Música 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién? ¿Quién? Si, si, te quedas en Kerala. ¿Quién te quedas en Kerala? ¿No te quedas en Kerala? ¿Puedo ver algo? ¿Puedo ver algo en cofí? No, vamos. Vamos a ir a casa. No, vamos a ir a casa. ¿Puedo ver algo? ¿Puedo ver algo en la casa? ¿Quién me sabe que la tarde de Rasi? Pero, ¿Van? Quien va a comerse a casa. Abre, ¿Quién me ha Gusto? ¿Vas me dijo? ¿Puedo ver algo en El Adhante? Ahí está! ¿Hari? ¿Cómo estás haciendo? Yo soy un ingeniero de mechanical. Meca... Amma. ¿Tambi está trabajando en el trabajo? ¿Apá? ¿Por qué me ha llegado? Amma. ¿Qué pasa en el cali? En el cali. ¿Vale? 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 Vamos a ir a la cama. ¡Muy bien! Vamos. Vamos a ir. ¡Va a suerte! ¡Va a suerte! ¡Va a suerte! ¡Añe! ¿Añe? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? En el pundu, el pundu, el pundu, nos vamos a hablar. Por ejemplo, el pundu, se le dio un pundu, y el pundu, se le dio un plazo. ¿Quién es el pundu? ¿Ahora para un pundu? ¿Qué te preguntan? ¿No? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿No? ¿Agné, no me han dejado? No me han dejado en, ni mi también me han dejado. ¡Agné! Porque te parece que ya esa vez te sentí. ¿Por qué? Cuidado si van a visitar. ¿Y si van a visitar si me dice que va a estudiar? Si van a visitar si me dice que puede gustar. Deve que pagre unos dos soles. pero, ¡há! ¡Adió que se encuentra una otra buena buena idea! ¡Anda entra a una buena idea! ¡Yaare! ¡Anthas palayas broker! ¡Ah! ¡Ma! ¡Ojo, ya! ¿Wha enterra como el yo? ¿No que no se confies con Kassi Nadan? Entonces me digo que no se le ocurri un problema. Pero ¿Quién está de Kassi Nadan? ¿Qué es lo que tiene aquí? Ya está, Kassi Nadan está en la alma. ¿Quién está listo después de los Kassi Nadan? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No? ¿Puedes irte a ti mismo? No, por eso estoy diciendo. ¡Puedo! ¡Ey! 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 anch requested los finishing of the prince! ¡Ey! recreation! ¡Ey! ¡Ey! ¡ granting of the prince him интер estimate! ¡Ey! ¿Gatechined! ¿No me hacía? ¿No me hacía? ¿Puedo ir a la vez? ¿Nos sabemos quiénes son? ¿Estamos ya? ¿Nos sabemos quiénes son? ¿Estamos yo? ¿No? ¿No sabéis? ¡Vamos! ¿Quieres esta persona? ¿Dónde está? ¡No! ¡No! ¡Increíste! ¿Qué tal sería usted para decirme? ¡No vamos a hacer que darme al el mediano! Yo, salen como estas tantas cosas. Un maravilloso, es una chauña que me ha dicho. ¡No, Dios mío! Que te quede todo. No, no puedo ni poderlo. ¿No lejos de un mamá? Si te la repito, te depo. ¿Me viste? ¿Cómo se ha dicho? ¿Por qué se dice la gente a cada vez? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando me voy a ver con el canal. No, no, no. ¿Paraidambi? No. ¡Paraidambi! ¡Paraidambi! ¡Kasi Ann! Ponnnu pere es Bagilakshmi! Él tiene un amigo, se siente. Es un ponnnu. ¿Entonces decís te has dado cuenta? ¿Quién es alguien que tiene que ver con la gente? ¿Cuándo te dejó? Yo me quedé, ¿y están listos? Ya lo que te dijo. ¿Tú que si te quedaste en el lugar? No, ya no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Esa es la culpa, no, 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 no. Esa es la culpa por la la vida. ¿Cuál es mi mamá? Él está en la cabeza. Oh... Una cosa que hiciste, pero no es así. ¿Cuál es una cosa que hiciste? ¿Cuál es una cosa que hiciste? ¿Cuál es una cosa que hiciste? Es una cosa que hiciste. En este año, hay dos años. No hay nada. ¿Cuál es una cosa que hiciste? ¿No? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo se puede ver? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo se puede ver? ¿Cómo se puede ver? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Valan, ¡Muy bien! ¡No te estoy dee dea! ¡No te estoy dee! ¡No te vas de ir! ¡Ellla no te va a poner! ¡Pure la la que está! ¡Nos ¡Akka! ¡Avangos vienen! ¡Akka! 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 Entonces, sin duda elrem,... ¡Akka! ¡Gracias! como beso! ¡ donde invitai! di como un pe agio! ¡Dーン! Bien, presidente. ¿Qué dice? Ya, anda quelle que te hagas en Ayaravite? ¿Qué tal? ¿No nos está en curso de pérdida? ¿Cómo? Él está en el curso. ¿Ayer? C Дiá. ¡Ayaravite! ¡Yá Graeme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Hweise! No 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 no. ¿Por qué papá? Ahora veremos. ¿No puede entrar? ¿Papá? ¿Qué pasó? ¿Quién está aquí? ¿Cómo se τους están en el lado? ¿Cómo se hacen aquí? ¡Yáúra,力 br 2020! ¡Yáúra, que no te llam thank God! Aquí están los cursos, ¿de acuerdo con Dios? Aquí vienen los motores que conforman a la roda! 千 всей всей un nudo! ¿Nos saben para Kunst cabename vos mismo? ¿Nos nadieerte? ¡Das máglo ahora mismo 200 metros dredinco! ¡Nos están equivocados óidos! Pero como he utilizado este estado aquí, si no se ha dicho por ti, sino que me devienes a conocer nada. Ayure, si se fue a un saludo que vaya a pasar a correrse en lugar, ¿por qué no se nos va a hacer un saludo? Si está en un saludo, vamos a conseguir ese saludo Me lo voy a hacer una salida. Me voy a hablar... ¡Mamam! 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 No, no, nos amable. ¡Mamam! ¡Mamam! ¡Vamos! ¡Los manos! ¡Los manos! Los alfes, ¿cómo están? ¡Los dos ganan! ¡No se me creen! ¡Para que esté adentada! ¡Para que está dispuesta a enseñar! ¡Para que esté aquí! ¡Por qué eso está asistido! ¡Para que esté para que esté ahí! ¡Para que esté bien! ¡Akira! ¿Está contento por otro lado o lo que está de aquí? ¡Aruy! ¡Indónde está! ¿Qué? ¿Eres unveis el mismo? No, no tienes nada. No tienes nada. No tienes nada. ¿Me he hecho ? ¿Qué te he conseguido? ¿Qué te he entendido? ¿Ceceso en algo que hacen algo? ¿No? ¿Cómo? Lo haré. ¿No me lo haré? ¿No te he oído? ¿No? ¿No? ¿No te he oído? ¿Qué te leí? ¿Por qué están en tus manos? No, ¿cómo está? ¿Puedo preguntar? ¿Por qué? No, no, no. ¡Vamos a la hora! ¡Que se le hagan! ¡Que se le hagan! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estoy pasando en un pulso en el pulso? ¡Que se le hagan! ¿Qué es eso? Estábamos a dejarlo en el asesino. ¿Puedes ir a la vez? ¿Puedes preguntarme a alguien? ¿Puedes preguntarme a alguien? ¿Puedes decirle a alguien? ¡No, no! Si, yo no me digo a alguien. ¿Puedes perder a alguien? Seguido, la gente está a la gente. Me espero que haya ganado. Me creí que haya ganado. ¿Por qué tengo aquí a ningún lado? Vamos a usar este, y te hais de pacer. ¿Se puede hacer con caldo? ¿por qué? ¿Se puede ver? Ni ustedes no se les va a la igualdad. Los los hayan. Los los que nos desees, en los que nos duro con la psicomaginador, cristo para cuidar. Maruta? ¿Lo invadís? Es algo que se vaya por ti. Oh, Vitiya. ¿Víjala, ¿no? Cuando llega, no sé cómo surge. Ahí, ¡Ayúdame! ¿Qué? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No, no, no, no! ¡Adiós! ¿Apia está aquí? ¿Cómo estás? Ahora, vamos a hablar de mi padre. Ahora, vamos a hablar de mi padre. ¿Qué te parece? Cuando te dije, me dejó un poco de dolor. Así que me dejó un poco de dolor. ¿Quién me ha ido a la cara? ¿Quién me ha ido a la cara? Ahora, no me hagas nada. ¿Quién me ha ido a la cara? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¿Cómo se dice? ¿Qué es lo que pasa? ¿En la calle? ¿No se puede hacer un cabello? ¿No se puede hacer un cabello? Y así el dinero. Así que se haced la casa así. ¿No? ¿No se ha ido a la casa? Si, tuve una casa así. ¿Cómo se ha ido a la casa? ¿Cómo está la casa en el barco? ¿Cómo se ha ido a la casa? Dijo que si. ¿Cómo se ha ido a la casa? ¿Vale? Si, no te dijes. Si, tú y vas a comer. ¡Vale! 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 ¡Vale, me viene! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ellá! 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 No, 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 no. A un poder, el cruz, el pueblo de la forma de que me invita a私. La vida o el rey, la forma de que yo no se enrique. La vida de todos los mapas de su pueblo. La vida de todos los mapas es una cosa que me lo esperaba. Así, todos los muestros nuevos mapas. ...y me han hecho una vez más. ...y si no hay nada, ...y si no hay nada, ...y si no hay nada. ...y si no hay nada. ...y si no hay nada. ... También es lo que yo, por todo para mí mismo, me enamoré. Porque no me ha gustado, nada. ¿Por qué? No me parece nada. Como dice alguien, tú puedes ser alguien. Te hablar como cuando estás en el canal. Cuando estén juntas, tú termina. Las cuáles tienen un maldito de lo que necesitamos. Puedo leer las cuáles y que te quedan. Digno. Que si es esta, lo que ha Streete, ¿qué pasa? ¿Es posible que no se haga que no te quede? No me voy a hablar si es cierto. Si te quedou en el lugar, no me voy a entrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, eso te queda. No te diré, no, no. Divuelto en la Hidro. Si te preguntas. No te dice tú. Dejame la de la vida. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Yo no? No. No hay nada. Aparamón. ¿Qué? ¿Este? ¿Qué? ¿Puedo irme? ¿No te darás nada? No, no, atventa la vida dura en esa área de 2 kilos. ¿Vale? En marcha toda la cabra. No, no, no. Este es un caral que has tenido. ¡No, tu es? No, tu me ases. Los que que tienes que besarte tengo que darles un poco. Se te arrega en tus labores. Cuesta que no, te cuesta. ¿Qué? No, no le cujan para darles el hospital. No, 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 no. No, 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 no. I got two things and Jakob. No, 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 no. ¡Ey! ¡Ey! ¡Balli! ¡Veo leo! ¿Eto? ¿Eto? ¡Para verlo! ¿Por qué? Uno, te voy a ver. ¡Para verlo! ¿Para verlo? ¡Para verlo! ¡Para verlo! ¡Para verlo! ¡Para verlo! ¡Suscríbete al canal! 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 No, en un tema importante. ¿Quién presentes en el video? ¿Quién se te dice? ¿Quién? Si, ¿quién se puede decir? ¿Qué llamado tuve? ¿Quién viene a tu nombre? ¿Quién viene a suerte? Si, ¿Quién se me dijo que el botón de suerte de la información? Cuando dice que el botón de suerte de la información, se le responde a suerte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias!